buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo encuentro con cfd más soy giancarlo brisco y hoy jueves 21 de mayo hora 18 hora de españa vamos a hablar de vamos a hacer un análisis de los índices materia prima para verificar un poco la situación del mercado verificar qué posibilidad de poder tener una prosecución de la tendencia alcista actual en los índices así como en la materia prima o si entre este final del mes y el próximo mes podemos sentir alguna algún retroceso importante en el mercado la cosa más interesante que notamos en este momento es como la fed sigue manteniendo una presencia importante del mercado por lo tanto vamos verificamos como la situación actual nos dé una volatilidad baja de mercado y por lo tanto signo de lateralidad pero también de baja posibilidad de caída vertical en el mercado los movimientos que estamos asistiendo en esos días son principalmente el movimiento creado para poder crear confusión en el mercado tengas en cuenta que muchos esperan una segunda ola bajista pero este es un elemento un elemento muy improbable en ese momento debido a que en la situación en la cual está el mercado es muy difícil que por lo menos ahora esa situación es base vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que ha sido un poco la la los resultados de la de la minios de la fe no les resumen que ha sido publicada ayer por la noche porque de aquí vamos a hacer alguna consideración es también importante por lo que está pasando en el mercado ayer la fed prácticamente ha hablado mucho de estabilidad financiera en este caso lo que le interesa ha sido muy interesante las palabras utilizadas de la fed que prácticamente han denotado una una situación muy muy interesante en el mercado en el mercado una de esta es que la fed se han centrado mucho en la pasada reunión una una situación particular relacionada al sistema digamos cuanto cuanto puede ser solido este sistema financiero y obviamente cuál es su impacto en el del siglo macroeconómico sobre todo debido a que se están activando se han activado obviamente ya se han activado mejor dicho medida de distancia social del gobierno americano todos los membres de la fed están de acuerdo sobre lo hecho que el efecto económico de la pandemia han creado una estrema doce de incertidumbre y un elevado nivel de riesgo sobre la actividad económica de medio periodo interesantísimo lo esta declaración porque prácticamente por la primera vez se escuchan palabra muy fuerte pero muy realística y esto es un signo de grande fuerza de la fed que prácticamente en una situación de este tipo habla con muchísima claridad y hablando con claridad prácticamente dice dos palabras importantes extrema incertidumbre y gran elevado elevado nivel de riesgo muy difícil de escuchar palabras de este tipo pero puedo decir que lo que la fed dice que está muy preocupada sobre la estabilidad financiera del sistema y todo lo sobre todo lo posible nivel de estrés que llevará el sistema banquero americano para quien no lo sepa el sistema americano aunque el mercado ha subido mucho ha sido uno de los menos comprados y por lo tanto la cosa muy interesante de toda esta situación es que prácticamente el mercado ha encontrado una situación muy increíble pero en este caso no tan increíble el índice del sistema banquero americano el índice del sistema banquero americano la performance del sistema banquero es inferior del 45% a lo que ha hecho el ESP significa literalmente que para llegar a un mínimo de nivel decente de recuperación tendría que hacer una performance positiva del 30% cosa no tan increíble porque obviamente el sistema financiero en ese caso es el más golpeado propiamente porque en una situación de este tipo la cosa más importante que tenemos que recordar es que el mercado prácticamente ha subido mucho gracias a la grande performance del sector tech el sector biotecnológico, farmacéutico y en general toda aquella empresa como Amazon, Netflix que en las situaciones de lockdown de cierre o forzado global han podido expandir su comercio es un caso por ejemplo que Amazon o Facebook hayan hecho un máximo histórico con grande facilidad pero obviamente el sistema banquero es lo que sufre más porque la política expansiva de la FED le quita un buen porcentaje de ganancias con los bolos de Estado así que para recuperar dinero y debido también a que hay grande dificultad a recuperar toda la línea de crédito que se están abriendo si no hay una recuperación macroeficiente es muy probable que la situación no vaya a mejorar y por lo tanto la cosa que debe quedar clara en este momento es que el mercado obviamente esa cosa la saben que los bancos son aquel sector que sufre más cuando hay una crisis porque obviamente si los bancos van a tener problemas en recuperar todos los créditos el agido podéis imaginar una situación que se va a generar obviamente la FED ha hecho también unos escenarios muy interesantes también esas proposiciones que vemos de la MINUT de la FED tenemos un escenario muy optimista donde se prevé una lenta vuelta a la normalidad en el segundo semestre del año aunque se prevé pero ese gradual proceso de crecimiento la FED reconoce no solamente la posibilidad que muchas pequeñas empresas van a quiebrar o se adaptan muy mal o lentamente al nuevo contexto económico sino que también algunos sectores que han sido mayormente golpeados del COVID probablemente referían aquí a la industria del turismo muy difícilmente lograrán volver a los niveles anteriores a lo digamos a la pandemia y este es un dato también importante que imaginais por ejemplo el sector del turismo un sector muy difícil que se vaya a recuperar rápidamente probablemente todo se dejará el año que viene el segundo escenario de la FED es lo que más preocupa pero es un escenario también muy realístico porque es un escenario que prácticamente es caracterizado de nueva ola de virus y por lo tanto lo que llaman exactamente economic disruption prácticamente en este contexto se asistiría a un aumento más consistente de la insolvencia llevando obviamente un grande problema la estabilidad financiera del sistema obviamente si tenéis que en cuenta que es muy importante eso es lo que han dicho es que hay un escenario que también se ha hablado mucho pero se tiende a no delinear con una claridad tengáis en cuenta este punto si viene otra ola de virus por ejemplo este verano o en otoño tengáis en cuenta que en este caso se volvería a cerrar todo imagináis como la gente obviamente no será muy dispuesta en Estados Unidos no hay una gran actitud a volver a cerrarse obviamente también tengáis en cuenta la situación complicadísima que se llevaría a nivel económico muchas empresas no serán capas de estar paradas por por ejemplo otros seis meses por lo tanto es un escenario muy realístico que hay que tener en cuenta en el análisis obviamente confirma con grande claridad de pensamiento que esa cosa es un evento que hay que tener en cuenta y hay que prepararse como hay que prepararse muchos miembros de la FED han propuesto algo muy inteligente y han sugerido de hacer los famosos tres test por todos los bancos americanos para verificar qué capacidad tienen de enfrentarse a determinados niveles propios de estrés en situaciones muy difíciles como la que estamos viviendo obviamente esto sería una maniobra muy interesante porque de esta forma la FED podía tener una idea de la cantidad de dinero que se podría digamos proporcionar gracias a su capacidad de poder imprimir prácticamente una cantidad de dinero ilimitada y esto ya está claro en tono y esto sería una ayuda importante y mientras pero ha sido sugerencia ha llegado una sugerencia a los bancos de reducir el pagamento de dividendos muchos bancos efectivamente lo están haciendo de forma espontánea por lo que queda de la política monetaria se han avanzado otras dos hipótesis esto ayudará mucho entender también el próximo paso que era la FED para ayudar al mercado lo primero que hay que hacer es definir una política de control de la curva de los rendimientos significa que como está haciendo el Banco Central japonés la FED podría fijar un límite máximo y mínimo de rendimiento para cada caducación entonces de esta forma se va contra la curva de los rendimientos de la americana evitando obviamente deslice a la alza y a la baja que podría luego crear pánico o euforia inútil en el mercado en fin otra cosa interesante es definir un nivel objetivo de desempleo de inflación antes de subir los tipos obviamente esto se llama la FED pero obviamente subir los tipos en este momento es una hipótesis muy probable teniendo en cuenta que la última proyección de la FED nos muestra que hay una altísima probabilidad que de los tipos donde estamos 0.25 podemos llegar rápidamente a tipo negativo por enero 2021 una hipótesis que daría mucha fuerza al mercado pero de mientras recordar también que los estadounidenses en este momento tienen un apoyo total de la FED se está haciendo cualquier cosa para salvar la empresa y toda esa maniobra ha ayudado a crear una estabilización de mercado no vamos a tener una caída vertical en el mercado tan pronto por lo menos no creo que va a pasar antes del próximo otoño dependerá mucho lo que pasará con las elecciones y todas esas cosas pero de mientras lo único que podría pasar en mi opinión es que se podría asistir a un fuerte retroceso que servirá para comprar a precios mejores lo hecho que el mercado está muy en rango no significa que no vendrá movimiento pero si la hipótesis la cual basamos toda la análisis es simplemente la presencia de la FED la vuelta de los grandes fondos de inversión a la compra fondos cuantitativos fondos largo corto que compran y venden la compra de título Growth Value hay un ingreso enorme de liquidez que se puede ver también en el mercado de opciones nos dice que cuando llega un inversión de este tipo podemos asistir a una buena subida pero esto no significa que no se aprovechará para hacer alguna sacudida por lo tanto lo hecho que están entrando los inversores probablemente llevará una idea clara sobre lo hecho que el mercado probablemente intentará subir un poco más antes de tener por lo menos un mínimo de retroceso pero esperarse un nuevo que se crea que el virus vuelve en este momento la única condición es que el virus vuelve con una fuerza aún más fuerte de la primera ola entonces en este caso sí que se crearía una situación de pánico no solamente a nivel social sino también económico financiero pero hasta que la cosa se mantiene bajo control como veis los gobiernos están abriendo lentamente toda la actividad laboral y sociales si hay una grande confianza por lo tanto mi opinión personal que es muy probable que el mercado siga subiendo incluso algunos índices como el Nasdaq podrían hacer nuevo máximo histórico muy pronto y esto porque obviamente en la situación del Nasdaq contiene la mayor cantidad de sociedades que han sido más beneficiados de este virus bastante pensar solamente en la empresa farmacéutica que se están moviendo están subiendo de una forma brutal obviamente porque se está moviendo el dinero en los sectores que en situaciones de este tipo pueden ofrecer mayor rentabilidad también a corto plazo dicho esto vamos a recordar también una última cosa alguna cosita rápida sobre lo que está pasando en el mercado de la hipoteca americana una situación que está empeorando mucho porque hay una prácticamente unos 6,4% de todos los contratos de los últimos 30 días no ha sido raro de forma puntual prácticamente un porcentaje muy alto aunque la FED ha dado 6 meses de plazo más para pagarlo la subida de los retrasos en los pagos muestra un aumento significativo de los niveles de estrés por los bancos los hipotecas que no han sido ahorradas perdonadme puntualmente en los últimos 2 meses por parte de los americanos sobrepasan los 4,7 millones de contratos para que tengáis en cuenta en el 2009 los números eran el doble pero nosotros estamos al principio de esta crisis por lo tanto podéis imaginar la situación la cosa interesante es que todas estas situaciones están siendo muy controladas aunque los americanos se han descubierto que en una situación de este tipo los que no están pagando la hipoteca después solamente de un mes de comprar solo comida han empezado ya a endeudarse o gastar dinero en cosas inútiles sobre todo en el sector electrónico es propiamente el consumismo americano a su máximo esplendor da igual que tenemos deuda compramos y ya está luego se verá cosa fantástica pero es propiamente el típico estilo americano que ha hecho grande este país veremos si una vez más lograrán pero creo que sí lo famoso coloso del crédito que os recordáis Fanny May y Freddie Mac lo que prácticamente quebraron inmediatamente la crisis del 2009 prácticamente 2008 ya están poniendo en parte capital para enfrentarse a un imperamento de la crisis el gobierno americano ha pedido prácticamente que los dos entidades tienen que tener un matrimonio honesto total de 240 billones de dólares para salvaguardar la situación por lo tanto en conclusión la FED ha mostrado una view muy cauta del medio periodo y es justo que sea así porque ellos de toda forma siguen preparándose y preparando la base para enfrentarse a una nueva crisis del sistema y esto es muy importante porque después de la primera vez la FED está mucho más preparada tenemos también que otro elemento que está ayudando mucho el mercado es la grandísima recuperación que ha hecho el petróleo en esas últimas cinco semanas tengas en cuenta que el petróleo prácticamente ha llevado a un nivel superior a los 30 dólares y si estos niveles quedarían estables en el medio periodo obviamente gracias también a un aumento de la demanda real de petróleo significa que la economía está moviéndose y también porque ha disminuido el famoso efecto contango que era el deslice que había entre un contrato de futuro y otro y prácticamente se ha anulado prácticamente el sector energético podría recuperar una gran parte de toda la caída que ha acumulado en los últimos meses obviamente toda esta situación puede cambiar en cualquier momento pero repito ciclicamente estamos en una fase de mercado bastante tranquila entre paréntesis podríamos asistir a una calma relativa a un grande rango de mercado hasta septiembre cuando luego empezará el famoso ciclo de Wall Street que es uno de los más rentables como sabéis y por lo tanto el mercado podría llevar a tener una subida espectacular según una serie de análisis que estoy haciendo una hipótesis que podríamos tener este año a la luz de toda la actividad que están llevando los bancos y obviamente los demás bancos centrales los gobiernos etc. etc. la probabilidad de tener a lo mejor un retroceso por final de junio es muy probable y si ese retroceso se mantiene a un nivel superior al precedente entonces tenemos una altísima probabilidad de tener un mercado alcista por el resto del año todo esto cambiará solamente si tendremos una nueva ola de coronavirus solamente en este caso podemos asistir a una nueva más fuerte caída o por ejemplo si al final del año notaremos que como puedo decir el mercado mostrará que las empresas americanas están arrancando en términos de crear valor y ganancia y esto obviamente sería el señal más claro que la crisis no será temporal sino estructural mantenemos esta positividad nosotros también y vamos a ver un poco de gráfico un poco la situación del mercado vamos a empezar obviamente con el índice SP como veis después de la gran caída que tuvimos en el mes de febrero el mercado ha hecho un giro increíble entre paréntesis increíble recuperado como veis prácticamente casi el 61 del Fibo perdonadme pues el 5 minutos decía yo que algo no me encajaba culpa mía que estaba arreglando los gráficos me tenéis que disculpar vamos a quitar esta cosa perdonadme porque uso poco todo este botón un segundo solo ahí está me tenéis que disculpar porque ok ahora sí justo para que tengamos un primer golpe golpe de rojo dais como el mercado prácticamente aquí ha hecho una una correlación una corrección que ha llegado al 61 del Fibo como veis el mercado tenderá a buscar esta zona en este momento en mi opinión que es muy probable que se irá a buscar pero no sabemos si podemos ir más allá lo que tenemos que verificar en este momento es que como habéis notado el mercado tiene en este momento una situación muy interesante porque estamos hemos quedado prácticamente en un rectángulo clarísimo que es esto y esto prácticamente el mercado a partir del mes de abril no ha hecho otra cosa que trabajar siempre en este rango un rango específico entre el área de los dos mil setecientos cincuenta y el área de los dos mil novecientos setenta más o menos no es un rango enorme pero al principio de abril cuando empezó esta sumida el mercado se ha prácticamente establecido en un cierto equilibrio si tenemos subida y caída caída pero al final tenemos la famosa nivel de lo cual hablamos ya a su tiempo el dos mil setecientos esa zona está haciendo de fuerte soporte en mi opinión si no tenemos una ruptura fuerte de esta zona es muy difícil asistir a una caída más profunda por lo tanto hasta que no hay señal contrario que cualquier movimiento bajista que dure uno máximo dos días se deberá utilizar para comprar no tenemos otra digamos indicación en contra de los costos en este momento son muy difícil de hacer un mercado que obviamente está tirando de una forma brutal la compra llega muchísimo tenemos razones concretas el porqué de esta subida por lo tanto podemos esperarnos que el s&p puede llegar en el área de los tres mil tres mil ciento muy pronto no va a ser una cosa rápida puede ser puede que lo hagan en un día pero con la volatilidad que tenemos que es muy baja y el mercado muy arrancado con movimiento de 20-30 puntos rápido y luego por ejemplo el s&p arranca una barbaridad si veamos por ejemplo el movimiento que ha hecho hoy el s&p muy interesante para que veáis un poco por ejemplo como están trabajando ¿no? sube la mañana es el día de ayer luego rebota la tarde etc. 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 esta mañana igual sube luego rebota luego rebota otra vez tenemos que ver obviamente a lo largo del día si no va a ir más abajo en un 15 minutos notáis como el mercado en este momento se encuentra en una fase bastante importante recordar la superca subida que se hizo el jueves pasado teniendo en cuenta la situación que estamos pasando aquí si no vamos por lo menos a perder 2.916 esta semana muy difícil y vamos a tener una caída más fuerte del mercado y esta es una cosa que hay que tener en cuenta porque en este momento la situación es muy complicada de gestionar debido a la baja volatilidad como veis tenéis movimiento muy rápido pero si no estáis delante de la pantalla es imposible de pillar algunos se hacen a horario absurdo muy poco operativo así que hay que tener muchísima paciencia de todas formas lo que he dicho antes el máximo de hoy es un nivel muy importante como veis 1 2 3 4 esta zona ya del 70 ya ha sido tocada varias veces pero nunca la van a romper con fuerza significa que si el precio queda donde estamos se van haciendo un grande proceso de acumulación si queremos verlo un poco mejor vamos a pillar un gráfico un poquito más grande con cuatro horas mejor y vamos a ver también el máximo del 30 de abril que es esto lo que se está testeando está provocando toda esta situación de alta y baja continua un consejo que les voy a dar absolutamente que evitáis de operar en ruptura en este periodo esta temporada porque es muy probable que en una situación de este tipo cuando trabajáis en ruptura el mercado puntualmente puede efectuar rebote muy potente aquí hemos tenido prácticamente cuatro intentos en cuatro días 19 20 21 ha hecho tres veces está por la tercera vez en esta zona si se queda aquí el mercado muy pronto explotará la alza la única forma que podamos tener una caída un poco más fuerte y luego verificar lo que he dicho lo dicho que puede caer un poquito más es que rompa esta zona aquí vamos a ver si podemos llegar a una zona como esta el 2.800 que ahora a un nivel psicológico pero obviamente cuando tuvimos esta este pique con este super martillo aquí la cosa ha sido clara y por lo tanto corto por ahora son muy complicado de hacer hablando obviamente de corto multidía no hablando de costo digamos a intradía porque obviamente el mercado intradía se puede trabajar de una forma muy tranquila un momento que quita todos los dibujos y ya está y eso es cuanto por la SP tengáis en cuenta también otra cosa que en el caso asistiríamos a una ruptura de este nivel la zona más probable que podemos ir a revisitar es esperar el 2620 y la peor de la hipótesis un acercamiento al 2400 una cosa que hay que decir sobre este nivel es interesantísimo porque en realidad lo que yo me esperaría de la peor de la hipótesis es que el mercado aquí me hace un mínimo creciente a partir del cual puede empezar a subir tenemos dos hipótesis o el mercado hace así de forma rápida o un acercamiento puede ser 2600 2400 esas son las zonas que debería retestear o me da un ataque aquí y luego me hace el rebote y a partir de aquí en julio volvería a subir teniendo en cuenta que estamos al final del mes tengamos en cuenta también que estamos el mes que viene tendremos la caducación del futuro por lo tanto hay que tener en cuenta todos esos factores que podrían llevar un poco de rumbo en el mercado ok dicho esto vamos a borrar los dibujitos que parecen un cuadro de Picasso lo que ha hecho y vamos a ver el Nasdaq porque el Nasdaq se encuentra en una situación muy interesante como veis aquí el gráfico habla por sí mismo Nasdaq prácticamente no solamente no solamente el 61 pero le falta un pelo para llegar al nuevo máximo histórico 300 puntos que os asegura poquísima cosa por un índice con la volatilidad del Nasdaq como he dicho las razones de estas subidas son muy claras la subida viene principalmente porque el mercado ha comprado los sectores en este momento están también performando bien osea no se sabe si escuchar el título pelotón que vende producto de fitness y ha vendido muchísimo con el lockdown un montón de bicicleta y cosas así Amazon obviamente se lo está pasando genial porque no tiene competencia prácticamente en este momento Netflix con la televisión digital ha tenido un buen trimestre pero obviamente luego hay que ver como el mercado puede ser mantenido en el largo plazo de mientras en el SP esta es la sociedad que están sosteniendo el mercado americano Amazon Facebook Microsoft etc. etc. así que por ahora obviamente la subida ha sido muy vertical así que por ahora hay que tener un poco cuidado obviamente no podemos excluir que el mercado pueda hacer algún importante retroceso como están haciendo hoy pero obviamente poca cosa porque para tener una inversión aquí necesitaríamos por ejemplo si analizamos el rango donde estamos ese es el máximo que hemos llegado 9500 hoy aquí y la zona más importante de soporte está en el 8600 aquí 8400 más o menos que resulta claro que obviamente si el mercado no abaterá esta zona es muy difícil que podemos tener una inversión más profunda más para ver una cosa de este tipo tengáis que en cuenta que el sector americano más fuerte la grande empresa americana empezará a caer para que vosotros tengáis una idea de lo que en posición es una página te lo muestra muy bien y aquí como veis veréis cuáles son las empresas que sostienen Apple Microsoft Facebook Google Amazon como veis la performance se mantiene de nivel Facebook ha hecho una máxima historia hace poco Amazon se mantiene más o menos igual pero si veis la grande la magnitud de la empresa aquí tenemos Walmart Procter & Google Johnson & Johnson pero mirad la grande capitalización que tiene Amazon Microsoft y toda esa empresa ok notáis como por ejemplo este Visa uno de los más grandes JP Morgan pero si van a quiebrar o sea quiebrar no perdonadme la palabra errónea si van a tener problemas de cotización esa empresa puede imaginar como todo este mercado se va a caer y está prácticamente cinco empresas son las que están sosteniendo el mercado porque tienen la mayor capitalización y si son compradas porque como veis su actividad en el lockdown puede seguir tranquilamente la cosa no tiene ningún problema a continuar como veis el mapa lo muestra claramente la página es esta si queréis echarle un vistazo tenéis siempre a disposición toda esa cosa tenéis una idea de cómo funciona aquí tenéis tipología ¿no? cada país la empresa Alibaba que tiene una capitalización enorme os dais cuenta también cuáles son las empresas que mueven más ¿no? en Japón tenemos Toyota en Suiza tenemos Novartis por ejemplo aquí tenemos Sanofi las empresas son todas las empresas farmacéuticas por ejemplo en Colombia Ecopetrol en Brasil tenemos Petrolero Brasileiro o sea cada país tiene su peculiaridad pero por lo menos aquí tenéis una idea del mapa con la empresa más importante justo para que ha aplicado un poco vuestro comercio y esto la cosa interesante en este momento es que Nasdaq siga siendo máximo pero no es mínimo crescente tenemos una línea de tendencia espera un momento esto notáis que el mercado en este momento va por la mayor si ponemos otra si ponemos otra notad como el mercado está muy vertical cuando veis una cosa de este tipo tenéis que tener un poco cuidado pero obviamente la cosa que tenéis que recordar siempre es que esos movimientos son muy difíciles de pillar pero obviamente el Nasdaq ha batido con todas las previsiones el mercado ha sido muy comprado ahora mismo la cosa pero puede preocupar un poco ese tipo de verticalidad pero repito usad siempre un metro de misura muy inteligente es ver esto esto es el nivel que está manteniendo la tensión alcista si no vais por debajo de este mínimo creciente es muy difícil pensar que algo puede cambiar en mi opinión la área de los 9.800 ha sido muy trabajada y creo que es muy difícil que el mercado pueda ir por debajo de este nivel a menos que no haya una caída muy fuerte del mercado por ahora lo único que podemos hacer es esperar mayor indicación en ese aspecto y verificar si el mercado puede mantener esta tensión alcista si la zona se mantiene de todas formas el objetivo es llegar aquí incluso hacer un nuevo máximo histórico podría ser algo alucinante pero os aseguro que no lo es porque el mercado financiero es una cosa y el mundo real es otro el mercado financiero viaja a otra regla y aquí tengáis en cuenta que todo el mundo está empezando a comprar con fuerza y si todo el mundo está comprando obviamente no nosotros sino los grandes fondos los grandes institucionales los grandes digamos inversores que mueven millones millones de dólares a la vez obviamente esto tendrá su peso en el mercado ok y este por el Dow Jones si mientras tenéis pregunta podéis siempre dejar algo por la pizarra vamos a echar un vistacito ahora al Dow Jones luego Dow Jones aquí está vamos a hacer el mismo razonamiento Dow Jones ha sido un poco más penalizado por una simple razón porque el sector aerolínea y otros industriales son los que han pagado más en este momento y por lo tanto hemos tenido una prácticamente una situación bastante complicada única cosa que puedo confirmar en este momento es que el mercado prácticamente se encuentra en una situación prácticamente la límite el Dow Jones es lo que está sufriendo más el área de los 25.000 como veis un área muy importante este es un gap que aún no será el gap de 6 de marzo que ha sido el gap que provocó esta caída vertical en el mercado el gap se cerraría aquí muy cerca de la zona de los 26.000 25.700 la zona de los 25.000 daría la fuerza para un ataque por lo menos de esta zona en este momento se está manteniendo una esta área de los 24.500 está haciendo un poco de soporte así como esta área de aquí de los 23.000 está haciendo de soporte el área de los 23.000 si no se pierde es muy difícil que el Dow empiece una caída más importante en la zona de los 21.000 21.500 el segundo soporte aquí es donde podría llegar y luego cargar la pila para volver a subir el sector industrial está bajo presión tenemos esta diferencia de velocidad como habéis visto en los índices el S&PIC ha subido el 61.000 del FIBO el Nasdaq no es que lo ha pasado lo ha perforado el Dow Jones se queda muy atrapado esto porque el mercado en una situación de este tipo se encuentra prácticamente en una situación de lateral pero la fuerza del Dow es muy baja así que tenéis mucho cuidado si compráis algo en el Dow que la fuerza del índice es muy baja personalmente opino que los 25.000 podríamos probar a tocar incluso cerrar el gap si el S&P logrará romper los 30.000 los 3.000 puntos más obviamente esto llevaría una grande ola de de optimismo pero podemos decir también que en una situación de este tipo la cosa más importante que tengamos que tener en cuenta es que el mercado en este momento más débil es propiamente el Dow Jones propiamente por su composición aquí seguramente seguiremos viajando arriba y abajo vais a ver un gráfico un poquito no sé 15 minutos un poco la sesión de estos días notáis como los movimientos son tremendos parece que cuando uno ve una cosa así si cree que aumenta otro va a caer todo aplicado pero luego puntualmente vuelve a ser situaciones muy difíciles pero repito aquí tenemos la misma situación el nivel clave en mi opinión queda en el área de los 24.170 si ese soporte mantiene es muy difícil que va a caer más si vamos por debajo del mínimo de antes de ayer la cosa podría ponerse muy fea hoy estamos asistiendo a una cierta presión bajista estamos a juego obviamente veremos mañana el viernes cómo cierra el mercado de todas formas nosotros analizaremos ese movimiento con calma porque nos volveremos a ver la semana que viene luego hablaremos un poco el cierre del mes y haremos reflexiones sobre cómo podría ser el mes de junio del mismo modo repito la situación actual pide mucha atención porque repito la continua movimentación arriba abajo arriba abajo pero un gran lateral de unos 500 600 puntos un poco gran cosa como el down nos obliga de todas formas a mantener una tensión muy alta y a tener mucho cuidado lo que nos interesa por ejemplo que el cierre semanal sea de todas formas por encima de este nivel si esto será así tendremos posibilidad de poder seguir subiendo en cuenta de la forma el lunes día el mercado será cerrado estamos ya en periodo pre festivo hay una festividad que no me acuerdo exactamente que por curiosidad voy a ver porque no me acuerdo exactamente el lunes tenemos una festividad en Estados Unidos pero no me acuerdo cuál es la verdad 10 de los que hay perfecto por lo tanto la bolsa de Nueva York está en la cerra de norma cuando hay una festividad bajan un poco los volúmen el mercado podría reservar una sorpresa alcista cosa que pero por ahora viene de nega de todas formas mañana tendremos más informaciones sobre esta esta cosa dicho esto vamos a ver ahora el DAX un poco la situación del índice alemán también ha sufrido una baja mortal del 50% una cosa alucinante la caída del DAX obviamente sabéis cómo funciona teniendo poco volumen es muy fácil de manipular en situaciones como esta las caídas pueden ser tremendas por lo tanto aquí tenemos una DAX que aún no ha llegado al 61 del FIBO obviamente para llegar a esta zona tendría que cerrar este enorme gap obviamente no va a ser una cosa tan fácil como parece puede también quedarse aquí como también volver a caer la clave del DAX en este momento es que se mantenga por encima de la zona de los 10.400 10.500 puntos a nivel propio mensual si no va a perder esta zona más o menos 450 500 es muy difícil digamos en general por debajo de esta vela verde es muy difícil el mercado vuelve a caer con violencia por lo tanto yo ahora mismo aunque veo momentos de fuerte caída que parece que quizá que pasa que son unos 100 puntos que por el DAX son poca cosa no veo ninguna posibilidad que el mercado pueda hacer caída más fuerte y así que la única cosa que hay que hacer en una situación de este tipo es esperar que el mercado nos dé indicaciones más claras yo personalmente opino que este gap se puede cerrar necesitamos pero un empuje más fuerte del DAX que en mi opinión aquí vamos a llegar muy pronto puede hacerlo en un día una cierre de este gap pero obviamente aunque cierre el gap aquí el desafío es ir por si el DAX volvería al cista solo si recupera por lo menos 12.200 12.500 por aquí en una zona increíblemente larga y aquí significaría también que en Europa las cosas han mejorado mucho repito si uno en una situación de este tipo si se quiere se puede hacer cualquier cosa por lo tanto lo único que hay que hacer en esta situación es esperar y ver cómo evoluciona el mercado por lo que queda del mes habrá seguramente altibajo en el DAX muestra un poco la volatilidad tremenda y sobre todo la grande lateralidad que está llevando a dura prueba a los traders notáis como el mercado aquí hace movimiento tremendo como esto luego se para y vuelven a subir a hacer una acumulación es una pelea brutal yo personalmente creo que esta zona se podrá volver a romper muy pronto pero ante como veis la pelea enorme habrá continua subida y bajada y hay que tener muchísima paciencia pero os aseguro que si la ruptura será fuerte el último máximo podemos tener un trade de 200 250 puntos con una facilidad enorme por lo tanto hay que solamente llevar mucha paciencia y luego notaréis como poco a poco el mercado ofrecerá seguramente grandes ocasiones con lo cual podéis disfrutar un trade un poco más tendencial ya que de tal forma operar el exorranco hay que tener mucha experiencia nivel intradía scalping es muy complicado porque la boleta de baja hay que tener mucha paciencia hay momentos de alta volatilidad muy interesantes como han hecho hoy esta caída prácticamente el DAX ha llegado a un nivel muy cercano a los 190 luego se ha girado de una forma brutal y ha perdido unos 150 puntos con una velocidad tremenda normalmente cuando hacen así siempre pueden ofrecer más ocasiones de costo pero repito en el contexto de este tipo hay que tener muchísima paciencia porque el mercado en este momento tiene una serie de dificultades debido a que la volatilidad baja aunque en el rango hay movimiento muy baja y muy poco volumen en el mercado en el DAX los volúmenes son verdaderamente pocos y esto no puede ayudar a tener una inversión importante a nivel semanal 10.900 es una zona muy interesante de soporte el otro está colgada en el 760 por aquí entonces esta zona podría ser testeada rápidamente pero el mercado no lo rompe significa que se está haciendo una nueva fase acumulativa hasta entonces lo único que podemos hacer es esperar que el mercado nos dé una indicación más clara vamos a echar un vistazo al petróleo petróleo que ha llegado hoy casi a los 35 dólares prácticamente se ha girado muchos se están preguntando si el petróleo puede caer técnicamente esto es posible una caída en el mercado del petróleo es una cosa bastante probable ya sabéis lo que ha pasado con la famosa ineficiencia técnica de menos 37 dólares pero tengáis en cuenta que la fuerza alcista es muy grande aquí tenemos este enorme gap de cerrar 36 34 es un nivel clave porque de aquí vamos a entender estamos a tocar la parte baja del cap obviamente llegar a 41 dólares no es un paseo tenemos que ver un poco si esta situación se cumplirá o no yo personalmente esperaría ver si los 32 mantendrán ese nivel de soporte importante aquí una ruptura de esta zona podría llevar un retestero de los 28 70 25 con 70 esta es la zona más probable donde podría llegar obviamente si llega aquí y empieza a caer de forma vertical hay que tener mucho cuidado porque podría retestear al menos la zona de los 20 dólares esto entre el 20 22 con 20 más o menos es una zona donde el precio podría prácticamente tener un soporte nuevo una nueva subida el petróleo porque está subiendo es un poco la zona que yo estoy esperando pero por ahora esto es el nivel que tenéis que controlar el petróleo sube porque la demanda real está empezando a subir pero obviamente han cortado la producción pero no es suficiente por lo tanto tenemos alta probabilidad que el mercado en este momento puede que se puede establecer y hasta julio podemos mantener esta atención al sistema sin ningún problema ok aparte de esto lo que tenemos que tener en cuenta en este momento es que el mercado obviamente puede que mantenga una situación bastante importante y que pueda recuperar una digamos pueda intentar por lo menos retroceso pero de todas forma repito esos días si no va por debajo del 32 lo veo muy difícil tener una caída más profunda obviamente si llegaría aquí hay que tener cuidado porque el mercado luego podría ser un ataque muy fuerte de la zona que os he indicado el soporte clave se queda por ahora en el 25 28 dólares esta es la zona que absolutamente hay que monitorear para entender eventualmente si el mercado puede caer o no hasta que el mercado no haga una situación así tenemos que tener mucho cuidado porque entonces el mercado en una situación de este tipo podría ofrecer problemática importante y por lo tanto caída profunda porque el mercado del petrolo podría caer la razón es sencilla tengas en cuenta que cuando veis movimientos de este tipo muy verticales normalmente se están haciendo también se pillará una toma de beneficio y obviamente se querrá también no es solamente una cuestión real si no cambia una cuestión de que se podrán hacer alguna especulación a la baja obviamente el mercado del petróleo tiene player enorme estado entero que están intentando obviamente llevar el precio del petróleo a un nivel decente para todo pero repito si mantenemos esta estabilidad también de los futuros si podemos ver el CME ya que quito esto para que vosotros lo veis esto es una página que os consejo siempre ver sobre todo quien trabaja el petróleo esas cosas esperad que quito los dibujitos la cosa importante en una situación de este tipo es que como veis antes de llegar a los 40 dólares tendríamos que llegar a desiembre del 2021 pero por este año el precio digamos medio que tenemos es 33,35 dólares obviamente cambiaría a lo largo a lo largo de la semana pero mediamente el precio se mantiene con un efecto muy cercano a la caducación el famoso efecto contango ha sido prácticamente anulado no hay una enorme diferencia y esto ayuda a mantener un petróleo estable tengo en cuenta también que también los ETF que trabajan con el petróleo por una reglamentación que se ha introducido tienen que comprar más caducación no pueden comprar solamente el futuro de julio tienen que comprar por lo menos dos futuros entonces comprarían en julio y agosto y esto ayuda a distribuir la presión y evitar obviamente una situación similar a lo que pasó el mes pasado pero repito eso fue más debido a una eficiencia técnica no fue porque el petróleo estaba por todas partes fue un error bastante grave que se podía evitar pero de todas formas creo que ya han pillado la medida necesaria para evitar próximamente cosas de este tipo dicho esto vamos a echar un vistazo por fin al loro rápidamente y concluimos y los señores están teniendo su momento de retroceso normal en una situación de este tipo el gráfico diario nos muestra una subida espectacular desde el año pasado no podemos escribir obviamente algún importante retroceso como esto aquí el movimiento que estamos teniendo podría llevar 4 horas el precio retestear la zona de los 1714 1700 dólares que es el primer soporte que hay que verificar su mantenimiento también hay que verificar que el precio mantenga esta zona mi opinión 1660 el soporte más fuerte no creo que si no perdemos este soporte podemos tener caída más fuerte tengáis en cuenta el oro en este momento es uno de los activos que más protege de esta crisis es un activo muy pedido por lo tanto en mi opinión la cosa que tenemos que hacer en este momento es pensar que el precio podría el precio perdonadme el precio aunque caiga vendrá comprado yo tengo un objetivo de 1800 dólares los dije pero opino que 2000 dólares este año son muy probables y el año que viene podría tener otra subida más es un activo de protección muy eficaz porque es un elemento físico por lo tanto también bate la inflación se respecta una gran inflación en el próximo año por lo tanto es un instrumento muy importante los movimientos actuales sirven para buscar zonas de compra ahora mismo si nos volvemos por encima del 1750 difícil poder empezar a navegar al alcista verificate la tecnica de los soportes el mantenimiento de los soportes indicados yo he acabado ha sido un placer estar con vosotros pero recuerdo que no acabamos aquí este mes yo volveré la próxima semana siempre el jueves a las 18 horas de Madrid vamos a hacer un análisis también de lo que podemos esperar del mes de junio y veremos también el cierre del mes como será muchísimas gracias a todos vosotros por haber participado a nombre mío de CFDMAS deseo una buena tarde un fuerte abrazo a todos hasta luego